El gobierno de la Ciudad de México anunció cambios en el programa Hoy No Circula que afectará la movilidad de automóviles con hologramas 0 y 00, que hasta hoy no habían tenido restricción alguna cuando se declaraba una contingencia ambiental. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas, que consta de fase preventiva, fase 1, fase 2 y fase 2 combinada. Este plan detalla que la declarada contingencia ambiental, una de las acciones de la fase 1, será la restricción vehicular en la que el 20% de los hologramas 0 y 00 dejarán de circular de acuerdo a la terminación de su placa, así como los nones o pares del holograma 1 y el total de los hologramas 2. Y como parte de la fase 2 combinada, se suspenderán las actividades escolares y los eventos al aire libre. El nuevo programa para contingencias ambientales, que entra en vigor este jueves 23 de mayo, considera una fase preventiva para una protección a la salud y la implementación de un protocolo de contingencia por PM 2.5, tal y como lo expuso al coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo Figueroa. Estas medidas se aplicarán también en el Estado de México, en los 59 municipios conurbados, así como con un programa adicional en los 22 municipios de Toluca. Con información de Marcos Martínez, El Economista Televisión. El Economista Televisión.